Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón, me sigo o no me sigue y hay con la presión Buenos días mi gente, son la una de la tarde aquí Dormí muy bien, ahora estoy listo para hacer mis reacciones hoy So, cuando me levanté vi pocos comentarios de la nueva canción de Aitana, Berlín Y a ver como suena, a ver si me gusta, ya de tiempo que no reaccione a Aitana La última canción mucho me criticó porque no entendí nada, sorry, a veces no entiendo la canción Pero hoy estoy aquí y perdón para no saber esta canción porque había muchas canciones que salieron anoche Y no podía procesar todas las canciones de una, so perdón para esta canción Y a ver como suena, let's go Corriendo ¿Para dónde? Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú, y si me dice que de solo, solo hiciste tú Ok, ok, se ve que es reggaetón Ya me va a gustar, a mí me gusta el reggaetón Pero espérate, como comenzó con ella llorando Pensaba que iba a ser como una balada o algo lento Pero no, el ritmo está corriendo rápido Ok, no, espérate Si es un reggaetón, aquí estoy No importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte, besarte Besarte No sé qué pasará, Merlí, si tú vas a servir Pero mejor de mí es tener que esperarte Que pasará, Merlí, si tú no estás aquí Tal vez si vuelves de ser la de antes Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo, solo hiciste tú Un palo, un palo, un palo No sé por qué no tiene muchas vistas Maybe porque salió muy tarde, no sé Pero a mí me gusta ya el ritmo Las letras que me entró ahorita El video también, muy chévere ¿Dónde lo filmo? Quiero saber Son novios, no sé Yo no sé la historia de ella con los novios Díganme en los comentarios Ahora no tiene ropa en la cama Ok, son parejas, se ve Pero me gustó la caballo blanca Que amor de lejos, felices los cuatro Si estás con alguien, pienso a cada rato Y no solteros, ponte mis zapatos Como nos damos besos por un iPhone No Espera, espera, espera Algo de besos de iPhone Como nos damos besos por un niño Como darle un beso como un iPhone No entendí eso Si sabes, díganme en los comentarios Aitana necesita hacer más canciones Como esto, bro Pega más con esta Mi opinión, pero a mí me gusta Este género Yo me gusta Me gusta No sé quién lo filmó Puede ser los amigos, no sé Pero se ve Se ve que Ella hizo como este estilo Para ella Bro, ¿dónde está? Está lindo esto afuera, bro Todo verde, natural Vivir la vida como es El natural, bro Yo termino Se ve muy hermosa Como siempre, bro Brilla más cada vez Bueno Buena canción Buen ritmo Buen flow Me gustó el video de parejas Se ve que es el novio No sé Pero esta es mi reacción Espero que te gustó Y cuando sale nueva música Díganme en los comentarios Porque a veces no sé Y let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!